Con el inicio del mes de mayo terminó la temporada de cine. Desde noviembre en Calamocha se han proyectado películas de todos los géneros y para todos los gustos. La mayoría de ellas se han podido ver pocas semanas después de que se hubieran estrenado, aunque también ha habido tiempo para algunos clásicos del séptimo arte. Febrero y marzo fueron los meses más taquilleros. Se podría decir que uno fue el de los Goya y otro el de los Oscars, porque aquí se emitieron las películas mejor valoradas en ambas galas. Y además también ha habido cine Made in Aragón. Incluso Gaizka Oresti estuvo en Calamocha presentando su largo Bendita Calamidad. Hasta otoño no se retomará el servicio, por eso esta semana queríamos saber su opinión sobre esta temporada. Más de la mitad de los votantes asegura que les ha encantado, que ha sido muy completa y con películas muy buenas. También hay quien opina que algunos meses han estado bien, pero otros no tanto. La minoría dice que la programación de esta temporada no le ha gustado y que hubiera preferido otras películas. El próximo miércoles 18 de marzo se celebra el Día Internacional de los Museos, un tema sobre el que les preguntaremos a lo largo de los próximos días.